Acabo de sacar otra y ya picó otra A ver dónde anda A ver qué es Oro, es una mojarra Mira, mira Mira nomás Una Apple Line Una Apple Line bien gorda era esta Y traigo otra allá en la caña No me ha desencachado De resbalé De aquí mismo No me voy a darse pechera Pechera buey esta era una migrante la otra la traigo bien la caña esta era al mismo tiempo venga 3, 2 3 3 4 5 7 7 7 8 8 9 9 10 11 11 12 12 12 13 13 14 15 16 16 11 14 16 15 16 18 18 19 19 20 22 pero se cayó si ahí está otra mojarra ahora está cayendo un chingo de pescado ahí está me voy a regresar ahora el agua ahí está lo que sacamos ahorita era una vez piedrero la otra vez mojarra ahí está este amigo ahora le puedes a uno donde va mira aquí el amigo sacó una mojarra ahí está y una rockfish hasta donde salieron mira ahí está dale a ver vamos a ver no no ahí anda no ahí anda no no eso está bien trabajo no ahí viene no si no esta bien trabajo si porque se dobló la bala y le dije la baja la bala y no no llego la carrera yo a ver si era un calico a ver si se puede ahorita se fue a ver si a ver que anda a ver que sale si si es un calico no se va agarro bien no te vas a aspirar porque no esta bien ganchado no esta madre si esta buena la ultima camina con calma espérate dejas tirar el hilo dale 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 la ultima que sacamos ahora ira es todo ira con eso si manda tu saludo jajaja es todo para guerrero dijo ira aquí es donde me caí hace rato aquí es donde me caí hace rato porque hay otro que se llama yanivaz es igualito el yanivaz saludos raza mira mira el pescadote que saco don trino en esta bonita tarde es todo ira aquí si se animó el saúl mandar su saludo oira con ese animalon ahí esta lo que sacamos ahora dos mojarras bien chingón ahí la otra es calicuera ahí esta es lo que sacamos ahora gracias